Listo, entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jason Andrés Espinal Cárdenas, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y en este momento estoy cursando la rotación de urgencias ortopédicas. El título de esta charla es el manejo inicial de lesiones en miembros causados por artefactos explosivos, haciendo déficit en las minas antipersona y la munición sin explotar. Entonces, más o menos como el de rotero, vamos a hablar de la introducción, algo de epidemiología, definiciones, mecanismos físicos de la explosión, reanimación, pruebas viscoelásticas, antibióticos y unas conclusiones. Entonces, para empezar, digamos que el problema de contaminación por minas antipersona es un fenómeno que es mundial. Se estima que aproximadamente hay sembradas de 65 a 120 millones de minas antipersonas en 70 países alrededor del mundo. Estos dispositivos habitualmente son utilizados como elementos de destrucción que se habla indiscriminado porque estos no distinguen entre población civil y miembros de la fuerza pública. y es un reto para el personal que trabaja pues como la atención de medicina aguda porque digamos que la clasificación, el diagnóstico y el manejo es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque las minas antipersona entonces generan lesiones graves de los tejidos blandos y de los tejidos óseos generando en muchas ocasiones amputaciones traumáticas parciales o completas y que digamos que para aumentar el daño en las personas que los fabrican pueden implantar en estos dispositivos fertilizantes, materia fecal y cuando explotan pues digamos que las heridas se van a ver contaminadas además de lo que ya mencionamos por tierra, vegetación e incluso tejidos de otras víctimas. Una cosa importante es que debido a la transferencia de energía involucrada que es muy alta entonces no solamente van a existir daños de lo que se ve evidente en un miembro, por ejemplo amputado, sino que también los tejidos adyacentes que aparentemente no tienen lesiones van a estar también comprometidos aumentando pues el riesgo de mortalidad de los pacientes, aumento del riesgo de infección entre otros. Entonces una cosa importante que ahorita lo vamos a ampliar un poco es que las personas que están muy cercanas a la onda de hiperpresión o al lugar de la deflagración o de la detonación entonces tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir o de tener altísimo daño de los tejidos porque con solamente la explosión de una mina van a haber múltiples mecanismos de daño entre ellos calor, dispersión de fragmentos que van a generar tanto lesiones contusas como penetrantes, exposición a tóxicos, a gases y a la misma presión. Entonces hay que entender la lesión por onda expansiva como una enfermedad donde hay un agente, un huésped y un ambiente y el grado de lesión va a depender de la edad del paciente, del sexo, sobre todo en nuestro medio, por ejemplo, ser hombre aumenta el riesgo de lesiones por minas, antipersona y munición sin explotar, el peso, el estado de nutrición, las comorbilidades y el acceso a los servicios de salud. Es diferente cuando hablamos del ambiente a una detonación o una explosión de un dispositivo como los que ya mencionamos en un espacio abierto o si sea en un espacio cerrado, si hay compromiso de estructuras con colapso de las mismas o fragmentación de estas estructuras y dispersión pues como de partes más pequeñas generando pues como proyectiles que pueden generar lesiones adicionales y con respecto a la gente pues va a depender el daño del tipo de bomba, el tamaño, la cantidad del explosivo y el sistema de detonación. Cuando hablamos de la gente entonces es un dispositivo que va a generar una energía que se va a convertir de un estado líquido o sólido a un estado gaseoso en un periodo corto de tiempo y que digamos que el daño también va a depender de la duración, la rapidez de la distribución, va a generar lesiones físicas y también va a haber afectación psicosocial y que las explosiones por lo que ya habíamos mencionado previamente pues van a afectar diferentes órganos, sistemas con efectos o secuelas a corto, mediano y largo plazo. A pesar de lo que uno creería, digamos que los eventos terroristas explosivos han aumentado considerablemente en los últimos años, se dice que del 99 al 2006 hubo un aumento de los eventos terroristas en cuatro veces y el número de lesionados asociados aumentó en ocho veces en el mismo periodo. Una cosa importante es que, bueno, aunque las víctimas militares son las más frecuentes, pues la población civil también se ve afectada, digamos que con el agravante que como la población civil no utiliza medios o elementos de protección como los chalecos antibalas, esta población civil va a tener habitualmente lesiones mucho más graves de las que tienen las víctimas militares. En Estados Unidos, aunque no es un país que tenga un número importante de lesiones por minas antipersona, son otros países generalmente tercermundistas los que tenemos el problema de la contaminación por minas. Entonces, ellos hablan de que han tenido entre el 83 y el 2002 incidentes con bombas, aproximadamente 36 mil casos con casi 6 mil personas afectadas y de estas casi 700 muertes. Cuando hablamos en Colombia, entonces hay un término que no conocía porque hablamos de la contaminación por armas y en nuestro caso es la exposición a minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra como municiones sin explotar, granadas y proyectiles de mortero. Aquí podemos ver de que entre el periodo del 2002 y el 2010 hubo un total de 7 mil casos tanto de lesionados como de muertes y podemos ver que los militares fueron los más afectados en dos tercios de los casos y en un tercio de los casos fue la población civil. En otro estudio, digamos que se recopiló la información entre el 90 y el 2014 y se hablaba que hasta esta fecha había un total de 10 mil 800 víctimas, la menor proporción como ya vimos anterior aquí también es congruente con la población civil y la población más afectada, entonces eran miembros de la fuerza pública en un 61%. Una cosa que me llamó la atención que mencionaba este artículo es que desactivar una mina cuesta aproximadamente mil dólares pero producirla solamente 3 mil pesos. En Colombia se habla de que 322 municipios ya están libres o están declarados como libres de minas y otros 187 se encuentran pues en intervención para lograr el desminado de un total de 693 municipios contaminados con campos minados. Lastimosamente se ha evidenciado un aumento en lesiones por minas antipersonas, mire que en el 2017 se registraron 57 casos y en el 2017 al 2018 pasaron de 57 a 221 casos con un incremento de casi 400%. Y se habla de que en Colombia una de cada 5 víctimas de minas antipersonas muere y una de cada 4 víctimas de munición sin explotar muere en Colombia. Entonces, otro texto menciona con respecto a la epidemiología que en Colombia del 90 al 2009 entonces las lesiones más comunes eran por minas antipersonas casi el 97% y la munición sin explotar pues el restante. Antioquia es el departamento más afectado en el país por minas antipersonas. Les sigue Medita, Caquetá, Norte de Santander y Nariño. Los municipios más afectados hasta el 2014 eran Tame, Vista Hermosa, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y aquí en Antioquia, Ituango y San Carlos. Y en un artículo de periódico que fue publicado en el 2019 se habla de que en el momento en Antioquia el municipio que más eventos o lesionados ha tenido por minas antipersonas ha sido Tarazá. En este mapa podemos ver entonces como los 5 departamentos con más casos registrados por lesiones por minas antipersonas. Entonces ya con respecto a estudios intentando como explorar y caracterizar los lesionados por minas antipersonas y munición sin explotar tenemos este realizado en el Hospital Universitario de Neymar entre el 2005 y el 2009 se incluyeron 41 personas afectadas ya sea por lesiones por minas antipersonas munición sin explotar o cualquier artefacto pues como explosivo y que tuvieran procedencia del departamento del huila o departamentos vecinos y que requirieran dentro de su manejo una amputación. Y los criterios de exclusión eran una amputación por condiciones médicas o traumáticas diferentes a las buscadas en el estudio. Una frase que me llamó mucho la atención de este artículo es que ellos mencionan, vea usted siembra una mina y esta puede ser dañina o letal incluso 50 años luego de que haya sido sembrada o sea que es muy posible de que nosotros sigamos atendiendo pacientes durante toda nuestra accionar médico. Y una cosa muy importante es que lastimosamente Colombia sigue siendo el único país de Latinoamérica que sigue sembrando minas antipersonas. ¿Qué se encontró? Que la mayoría de los pacientes que tenían tramo por minas antipersona eran militares y le seguían los agricultores y los estudiantes que la actividad que estaban generalmente realizando en el momento de la lesión era patrullando en más del 50% y realizando actividad agrícola en un 7% y ya en actividades lúdicas como caminar y jugar en unos porcentajes mucho menores. El mayor porcentaje de lesiones se dio por minas antipersona en un 73% de los casos y por munición sin explotar en un 26.8% de los casos. La localización más común de estos dispositivos era la tierra y el método de detonación o activación más común fue pisando el dispositivo pero digamos que en un 9.8% de los casos era por manipulación. Con respecto al número de miembros lesionados pues el más común era que solamente se lesionara un miembro en el 90% de los casos y los miembros inferiores fueron los miembros más afectados. Digamos que todos los pacientes como ya se había mencionado se habían llevado a amputación siendo la amputación de pie el más común en un 40% y a nivel supracondilio en un 30% de los casos. Otro artículo que habla sobre digamos el comportamiento de las lesiones aquí en nuestro medio fue publicado por el Hospital Militar Central de Bogotá y este artículo fue publicado en el 2015 y se incluyeron 3.658 pacientes con heridas por arma de fuego o artefactos explosivos y lo que se evaluó era pues el total de ingresos, promedio de estancia hospitalaria necesidad de unidad de cuidados intensivos la edad promedio, la mortalidad, el departamento, etc. Y que evidenció que el promedio de estancia hospitalaria de pacientes que tenían lesiones ya sea por proyectiles de arma de fuego o minas antipersona o munición sin explotar era aproximadamente de 13 días la edad promedio de los pacientes pues son pacientes muy jóvenes en edad digamos laboralmente activa y la mortalidad tenía aproximadamente una tasa de 1.7% en los 3 años del estudio que fue del 2012 al 2014 los más lesionados durante los 3 años fue el ejército le seguía la armada y luego la fuerza aérea con respecto a los amputados pues en estos 3 años se realizaron 251 amputaciones y eso equivale o significó que en el hospital militar central de Bogotá se realizaba el 40% de todas las amputaciones de Colombia o sea que es un centro de referencia y con mucha digamos experiencia en el manejo de este tipo de pacientes como es de esperar pues los más afectados son los pacientes que se encuentran en la zona rural exponiéndoles pues a mayor riesgo de morbilidad y mortalidad porque pues en ellos el riesgo de contaminación es mayor adicionalmente los tiempos de transporte son mayores y la llegada a una institución generalmente son de primeros niveles con recursos limitados entonces digamos que hay mayor riesgo de complicaciones y con respecto a las especialidades involucradas en la atención de este tipo de pacientes pues los ortopedistas digamos que son los más involucrados le sigue también ortopedistas pero con sus especialidades en prótesis y amputados y luego cirugía general con respecto a definiciones importantes entonces tenemos que hablar de explosivos de bajo poder y explosivos de alto poder y esto depende es como digamos que la cantidad de energía dispersada y se habla de bajo poder si digamos que esta dispersión se da a una velocidad subsónica y explosivos de alto poder si las velocidades pues son mayores a la velocidad del sonido existen múltiples artefactos explosivos entonces tenemos las minas antipersona las municiones sin explotar bombas incendiarias granadas granadas propulsadas por cohetes dispositivos de detonación y artefactos explosivos improvisados dentro de los artefactos explosivos improvisados no solamente se les llega fertilizantes o materia focal sino que también para aumentar el daño se le agregan puntillas balines virias y fertilizantes que van a actuar como objetos que van a ser propulsados por la explosión entonces que van a generar muchísimo más daño en los pacientes ¿qué se busca con esto? hacer más daño en el paciente aunque las minas antipersonas no están diseñadas como tal para matar pero si para generar muchísimo daño que deje pues con importante discapacidad a la persona afectada con respecto a los mecanismos físicos de la explosión entonces una explosión es una reacción química exotérmica que transforma en un tiempo corto un cuerpo líquido sólido en gas y se distingue como tres componentes lo referido a la onda de choque los vientos espacios secundarios y el calor con respecto a la onda de choque entonces en el momento de la explosión va a haber digamos una sobrepresión un pico de sobrepresión que podemos ver aquí que tiene una amplitud bastante importante pero la duración es corta y que luego pasa a una fase negativa con una amplitud más pequeña pero una duración mayor más prolongada el daño entonces va a disminuir a medida que pasa el tiempo y a la cantidad de espacio que haya recorrido pues como está este pico de sobrepresión entonces por ejemplo el daño principal se va a dar en el lugar de la explosión y son dispositivos que no van a generar lesiones en multitud o que afecta a varias personas sino que generalmente afecta a pocas con respecto a los vientos expansivos que son generados por el movimiento de los gases entonces esto va a generar que muchas estructuras colapsen y pueden generar entonces síndromes por aplastamiento o digamos que dispersión de fragmentos de ambientes de estructuras que están en el ambiente haciendo los que se comporten como un proyectil generando tanto traumas contusos como traumas penetrantes y finalmente pues digamos que la explosión va a generar que los gases se calienten y pueden generar lesiones porque maduran el paciente de exposición a tóxicos de exposición a humo que puede afectar adicionalmente la condición de un paciente que ya está gravemente lesionado la sobrepresión pues puede ser baja que solamente puede generar ruptura de cristales pero puede tener una sobrepresión muy alta de casi mil kilopascales y esto pues se torna o se acerca al umbral de la mortalidad la curva que les había mencionado ahorita donde hay un pico de sobrepresión que tiene una amplitud importante pero una duración que es corta esto se da habitualmente en espacios abiertos cuando hay una explosión en un espacio cerrado pues digamos que el comportamiento no es tan predecible porque resulta que va a haber una explosión que en un espacio cerrado va a chocar contra estructuras como las paredes y digamos que esas ondas van a rebotar y van a generar como un efecto multiplicativo en términos de lesión para el paciente mire que por ejemplo este es el comportamiento que es algo impredecible de una explosión en un recinto que sea cerrado donde mire que no va a haber una fase negativa sino que van a haber múltiples picos de sobrepresión lo que va a implicar mayor grado de lesión para el paciente con respecto a la clasificación de las lesiones por explosión entonces hablamos de una primaria que sea directamente por el daño producido por la onda de choque o el pico de sobrepresión y digamos que los órganos más afectados van a ser los que tengan aire como pulmón intestino y el movimiento de estas estructuras debido a ese pico de sobrepresión onda de choque van a generar lesión de estructuras que sean sólidas que estén adyacentes a las mismas como por ejemplo corazón hígado y vaso y adicionalmente esta onda de sobrepresión esta onda de choque también va a generar lesiones en estructuras óseas y en estructuras como tejidos blandos luego entonces tenemos una lesión secundaria que es que por ejemplo las lesiones por proyectiles que están directamente en el artefacto explosivo como balines etcétera y también digamos que las estructuras del ambiente que son proyectadas o son expulsadas por la misma explosión y que van a servir pues como proyectiles aumentando el riesgo de daño la terciaria es que de acuerdo a esos vientos expansivos puede haber una propulsión o una elevación del cuerpo del paciente generando traumas contra múltiples estructuras en el ambiente y lo que puede llevar entonces a traumas penetrantes a traumas contusos fracturas amputaciones y la cuaternaria entonces se habla de otras lesiones relacionadas con la exposición por ejemplo como la exposición a calor a humo a otros tóxicos y también se habla que aquí se incluye el traumatismo psíquico hablando del estrés postraumático esto es básicamente un esquema entonces del tipo de lesiones de una manera esquemática pero no me voy a detener ahí entonces no solamente aunque los órganos más afectados van a ser los miembros inferiores tenemos que ver que las lesiones por minas antipersonal inmunición sin explotar pueden afectar todos los sistemas corporales yendo desde el auditivo hasta la cara el respiratorio la digestivo el circulatorio el sistema nervioso central el renal pero no vamos a detener específicamente en las lesiones que pueden ocurrir en las extremidades por ejemplo como amputación traumática parcial o completa fracturas síndrome por aplastamiento síndrome compartimental quemaduras heridas cortantes laceraciones desgarros musculares entre otros entonces muchos de estos pacientes van a ser pacientes críticamente enfermos entonces voy a hacer énfasis en lo que tenemos que hacer en la reanimación inicial aquí se menciona que el uso de torniquetes el uso de medicamentos antifibrinolíticos el uso de hipotensión permisivo realizar intervenciones para controlar la contaminación el control de la hemorragia etcétera lo más rápido posible utilizar transfusiones masivas en un esquema 1-1-1 como lo vamos a ver más adelante el uso de la ecografía para evidenciar sitios desangrados ya sea torácicos abdominales pericárdicos y también pues se podría utilizar la ecografía para evidenciar si un paciente tiene una fractura cerrada pues uno podría utilizar la ecografía para evidenciar dónde están las fracturas pero digamos que en un ambiente tan críticamente enfermo pues no es tan útil entonces cuando vamos a hablar del torniquete hay una iniciativa pues que se está realizando en múltiples países yo tuve la oportunidad de realizar el curso es un curso que dura pues menos de dos horas y lo que le van a enseñar a uno son las múltiples técnicas que uno puede realizar para intentar controlar el sangrado especialmente por ejemplo en un ambiente prehospitalario entonces usted dice bueno el paciente tiene un sangrado amenazante para la vida y usted tiene un kit de trauma disponible entonces dependiendo de la respuesta si sí o no entonces vamos a ver cómo uno se puede ir pues a través del algoritmo una cosa importante es que aproximadamente el kit de trauma que ellos venden pues vale aproximadamente 15 mil pesos entonces no es tan costoso y sería importante pues tenerlo porque uno no sabe cuándo puede estar expuesto a cualquier tipo de lesión que genere una hemorragia importante entonces si tenemos el kit disponible entonces usted se va a preguntar en qué lugar está la lesión y que está generando la hemorragia si está en cuello o hombro o en ingle pues usted lo que va a hacer básicamente es empaquetar la herida y generar presión directa si la lesión está en un brazo o en una pierna entonces y el torniquete está disponible entonces usted lo que va a hacer es que va a aplicar presión sobre el sitio de la herida y adicionalmente se aplica el torniquete y usted va a apretar hasta que se des el sangrado yo tuve la oportunidad de aplicármelo y es supremamente doloroso pero digamos que es una medida salvadora en muchos de los casos y si usted no tiene un torniquete disponible entonces empaquete la herida y aplicar presión entonces esas son las dos alternativas presión directa y el torniquete en qué pacientes usted dice que tiene una hemorragia importante cuando hay sangrado activo y que sale evidentemente de la herida que a pesar de generar compresión el paciente sigue sangrando que se genere un lago hemático que está la ropa empapada de sangre o si se están utilizando vendajes estén totalmente empapados si hay amputaciones parciales o completas y o hay alteración del estado de conciencia la forma de utilizar el torniquete entonces en caso de requerirlo de tener disponibilidad del mismo es apretar entonces la extremidad con con este con este dispositivo y luego de eso con la palanca entonces usted va a apretar hasta que ese es el sangrado y se debe anotar entonces la hora a la que se aplicó el torniquete entonces digamos que con respecto al uso del torniquete hay muchas preguntas pero me pareció interesante digamos cómo utilizarlo y en qué pacientes entonces para controlar la hemorragia no solamente se debe utilizar el torniquete sino que usted debe elevar la extremidad para que a nivel de la pierna haya menor presión de la sangre al nivel de la herida y disminuya la hemorragia siempre se debe realizar presión directa sobre la herida si hay amputación y hay evidencia de compromiso óseo usted puede intentar hacer una reducción y luego ponerle una férula y esto podría generar un control que lleve a la hemostasia aplicar torniquete si está disponible pero si no está disponible pues digamos al menos en el servicio de urgencias que por ejemplo muchos de los servicios no lo tenemos disponible usted puede utilizar un brazalete de presión para la toma un brazalete un tensiómetro y luego inflado usted en la manguerita usted puede aplicar una pinza hemostática para que no tenga pérdida de presión si el paciente a pesar de tener un torniquete sigue sangrando entonces usted puede aplicar otro torniquete es importante mencionar de que el torniquete generalmente se debe aplicar 2 a 3 pulgadas por encima del sitio de la lesión y no se debe aplicar sobre articulaciones hay que mencionar de que obviamente tener un torniquete va a generar isquemia y que si este permanece mucho tiempo durante en la extremidad va a favorecer desenlaces adversos sobre el mismo disminución de la probabilidad de que cuando se haga una terapia de unión hay mayor probabilidad de que no sirva ese injerto y para torniquete mayores a 4 horas una cosa que se debe hacer es si usted es lo único que usted tiene para controlar el sangrado usted no lo debe retirar y un modo de disminuir el riesgo por isquemia es enfriando la extremidad con lo que usted tenga cierto puede poner digamos que sábanas mojadas o utilizar bolsas con agua helada y ponerlo alrededor de la extremidad y se ha visto de que esto puede preservar el miembro isquémico y mayor probabilidad de que en 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 intervenciones como volver a pegar el muñón del apéndice amputado pues tenga mayor probabilidad de éxito con respecto a la transfusión pues digamos que tenemos componentes del estudio más conocido es el PROPR que fue publicado en el año 2015 fue un estudio pragmático fase 3 multisitio y un ensayo clínico lo autorizado que incluyó 680 pacientes en 12 centros de primer nivel de trauma en Estados Unidos en ellos entonces se vio que de acuerdo a los signos vitales o a la predicción del médico tratante se va a definir la necesidad de un protocolo de transfusión masiva la inclusión de pacientes evidentes del 2012 y el 2013 y se comparó la relación de plaquetas plasma fresco congelado y glóbulos rojos en una relación 1-1-1 con una relación una de plaquetas una de plasma y dos unidades de glóbulos rojos de esta manera entonces lo que se quería evaluar era la mortalidad a 24 y a 30 días por todas las causas cuando se fueron a ver el resultado pues entre las dos intervenciones 1-1-1 versus 1-1-2 no había diferencias en mortalidad a 24 horas y a 30 días pero cuando se evaluó una hemostasia lograda que se definió como que el cirujano que estaba en el campo quirúrgico no hubiera más sangrado activo y no requiriera pues como otras terapias para la hemostasia y si el paciente no era llevado a como tal la cirugía sino a radiología intervencionista de que el radiólogo intervencionista no hubiera pues extravasación del medio de contraste así se definió y se vio de que la estrategia 1-1-1 digamos que favoreció una hemostasia en un mayor número de pacientes con una diferencia estadísticamente significativa evaluada solamente por la P cuando se fueron a ver específicamente las causas de muerte ya no todas las causas de muerte sino las causas de muerte una por una se vio que el riesgo de exsanguinación era muchísimo menor cuando se utilizaba un esquema 1-1-1 ¿sí? y esa diferencia fue estadísticamente significativa solamente para la causa de muerte por exsanguinación en las primeras 24 horas no así para la muerte a 30 días ¿cuáles son los puntos clave en transfusión? pues digamos que son pacientes en los que uno tiene que tomar decisiones rápidamente entonces uno necesita herramientas que sean fáciles de calcular porque habitualmente uno al igual que el paciente pues uno también está asustado y uno quiere lo mejor para él entonces hay múltiples herramientas para definir qué paciente puede requerir un protocolo de transfusión masiva entre ellos está entonces el índice de choque que es simplemente dividir la frecuencia cardíaca dividir la presión arterial sistólica y de acuerdo a eso uno define el grado de choque de acuerdo a múltiples valores por ejemplo de 0.4 a 1 es un choque leve de 1 a 1.4 es moderado y mayor 1.4 grave digamos que a mayor valor pues hay mayor riesgo de requerir un protocolo de transfusión masiva en un paciente en el que se clasificó como choque grave pues es decir un valor mayor a 1.4 hay una probabilidad de requerir transfusión masiva con una especificidad del 81% una sensibilidad del 81% y una especificidad del 93% y hay otra herramienta que es la escala ABC que es definir si el paciente tiene lesión penetrante o no si hay alteración hemodinámica medida por la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca y si tiene un FAS positivo si las cuatro variables son positivas el 100% de los pacientes podrían requerir otra transfusión masiva si solo tres variables entonces hasta un 48% podrían requerir esta terapia y también tenemos la tabla que todos conocemos de la TLS que divide el grado del choque en cuatro y los pacientes que inicialmente tengan una hemorragia moderada o una hemorragia grave es decir grado 3 o grado 4 pues en ellos se debería iniciar la reanimación hemostática con respecto a la reanimación hipotensiva que es otro tópico importante para tratar los pacientes con choque hemorrágico entonces esta es una revisión sistemática de un metaanálisis publicado en el 2018 que incluyó cinco ensayos clínicos aleatorizados con aproximadamente 1158 pacientes lo que querían mirar o el desenlace principal era la mortalidad a 30 días y se comparó una presión arterial sistólica de 50 a 70 o una presión arterial media mayor a 50 versus una presión arterial sistólica entre 65 y 100 o una presión arterial media mayor a 65 ¿sí? y aquí entonces en la imagen nosotros podemos evidenciar de que de los cinco ensayos clínicos aleatorizados el primero por Bickel en 1994 digamos que fue el único que tuvo significancia estadística pues no cruzó la unidad y adicionalmente de acuerdo al tamaño del cuadrado podemos ver que es el que tiene mayor peso pues como en el resultado final o acumulado o agrupado donde vemos de que la reanimación hipotensiva lleva a una disminución del riesgo de mortalidad 30 días con una disminución del riesgo del 30% con un intervalo de confianza que no pasa la unidad y adicionalmente viendo que este el estudio de Bickel es el más importante en términos de reanimación hipotensiva podemos ver de que el uso de hemoderivados tipo glóbulos rojos fue muchísimo menor en los pacientes que requirieron reanimación hipotensiva versus el control adicionalmente podemos ver los volúmenes utilizados tanto a nivel prehospitalario como en el departamento de emergencias que se utilizaron mucho menos líquidos y que la pérdida sanguínea estimada pues digamos que fue menor en el grupo de la hipotensión permisiva con respecto a las complicaciones fueron muy similares en términos de sepsis coagulopatía y falla renal pero en los pacientes en los que no se utilizó reanimación hipotensiva tenía mayor riesgo de SREA entonces la conclusión del estudio fue que la hipotensión permisiva puede ofrecer un beneficio de supervivencia sobre la reanimación convencional para pacientes con una lesión hemorrágica adicionalmente pues puede beneficiar o favorecer menos uso de hemoderivados y la utilización de productos sanguíneos la mayoría de los estudios lastimosamente tienen poco poder estadístico entonces se necesitan igualmente muchos más estudios para definir si esta terapia si es efectiva o no pero evidentemente la estamos utilizando en pacientes con trauma cerrado y abierto de toras y abdomen y no se debe utilizar ni en niños ni en embarazadas ni en ancianos ni en pacientes con TEC porque estos pacientes pues con esta terapia pueden tener desenlaces adversos importantes adicionalmente porque en pacientes con TEC pues se requiere una presión de perfusión cerebral mucho mayor entonces tiene metas diferentes en términos de cifras hemodinámicas y adicionalmente también en metas de transfusión entonces ¿por qué se debe realizar reanimación hipotensiva? tratar de limitar el uso de cristaloides porque solamente aplicándole dos litros a un paciente con un trauma grave el riesgo de coagulopatía es del 40% si usted le pone tres litros el riesgo de coagulopatía es mayor del 50% y si usted ya sobrepasa los cuatro litros el riesgo de coagulopatía es mayor del 70% y acuérdese que la coagulopatía es un miembro importante de la triada letal que es hipotermia acidosis y la coagulopatía lo que va a favorecer de que el paciente sangre más y pues el mayor sangre va a generar mayor mortalidad lo que se recomienda es que usted de bolos de 250 mililitros mientras llegan los hemoderivados lo importante es que se le apliquen hemoderivados lo más rápido posible si a pesar de usted ya ponerle líquidos hemoderivados el paciente no tiene unas metas buenas de depresión arterial usted debería pensar bueno pongámosle noripinefrina así usted todavía lo esté reanimando de una manera inicial o sea ponerlo de manera temprana en una dosis de 0.05 a un microgramo kilominuto y adicionalmente si a pesar de los hemoderivados y el vasopresor el paciente no ha llegado a metas en términos hemodinámicos usted debe realizar una ecocardiografía al lado del paciente que lo puede hacer tranquilamente pues un urgentólogo o cualquier especialista o incluso médico general que esté entrenado en ecografía para evidenciar si hay una disfunción de la bomba no necesita pues valores cuantitativos sino que uno pueda realizar una valoración cuantitativa cualitativa y de acuerdo a eso definir si se le inicia vitamina o no ¿por qué? porque por ejemplo la acidosis la interlecoena 1 y el factor de necrosis tumoral son cardiodepresores directos entonces estos pacientes pueden tener una falla de bomba asociada al trauma con respecto al uso de antifibros inolíticos pues digamos que el estudio más clásico fue el CRASH-2 que fue un estudio gigante donde se incluyeron casi 300 hospitales en 40 países en pacientes adultos con trauma en riesgo de sanguidad importante se utilizó el ácido tranexámico un gramo en 10 minutos y un gramo para 8 horas y se comparó entonces el grupo de ácido tranexámico versus placebo que querían medir ellos la muerte a 28 días entonces que se logró ver en el estudio que la muerte de cualquier causa se disminuye de manera significativa pues con una significancia estadística porque podemos ver que aquí al menos se redujo el riesgo en aproximadamente 9% con un intervalo de confianza que no pasaba la unidad con una estadísticamente significativa y que el riesgo de sangrado también disminuye de manera estadísticamente significativa cuando vemos la mortalidad debido a sangrado específicamente podemos ver de que la aplicación de ácido tranexámico en las primeras 3 horas disminuye el riesgo de mortalidad pero si usted lo aplica luego de 3 horas aumenta el riesgo de mortalidad de manera importante dentro de los pacientes que mayor beneficio tienen de la aplicación del ácido tranexámico son los que tienen un compromiso homodinámico más grave evidenciado por una presión arterial sistólica menor o igual a 75 y cuando hacen pues la agrupación de los resultados y un estimado global se ve que el riesgo de muerte por todas las causas pues disminuye de manera significativa con el uso de ácido tranexámico ¿qué otros elementos tenemos que tener en cuenta para el paciente que estamos reanimando en el contexto de trauma grave que podemos utilizar el crioprecipitado especialmente en pacientes que tengan que tengan que estén gravemente lesionados que están en un choque hemorrágico grave o que usted le envió al fibrinógeno y está en menos de 150 miligramos por decilitro ¿por qué poner el crioprecipitado? pues su principal componente es el fibrinógeno y hay que saber de que una depresión del fibrinógeno se asocia a mayores tasas de mortalidad ¿cómo se utiliza? pues cada unidad de fibrinógeno viene de 10 a 15 mililitros usted lo que va a hacer es que de entrada le va a poner 10 a 20 unidades de las mismas otro medicamento que debemos de utilizar pues es el calcio porque este está involucrado en la función cardíaca en la cascada de la coagulación y digamos que en el tono vascular en la hipocalcemia en el paciente politraumatizado especialmente que está sangrando pues se asocia a mayor mortalidad porque estos pacientes están hemodiludidos por los líquidos que le estamos poniendo administración de colorides habitualmente no lo hacemos pero pues digamos que la bibliografía lo menciona o el citrato que se utiliza en los hemoderivados va a generar pues una aquelación del calcio entonces se recomienda tener unos valores de calcio ionizado mayores a 1 y hay que saber de qué pues la ampolla de gluconato de calcio viene de un gramo cada ampolla y pues usted debería utilizar una o dos ampollas del mismo una cosa es importante vea usted primero va por la vida del paciente y luego pues va a intentar salvar la extremidad pero lo primero es la vida entonces por ejemplo en un paciente que llega al servicio de urgencias pero que no está en extremis sino que solamente tiene un miembro severamente lesionado usted que debería de hacer entonces primero pues intentar lavar pero debe hacerlo de manera gentil porque puede lesionar adicionalmente los tejidos y no se debe disfrutar ni utilizar pues como limpiadores para no dañar pues como las superficies ¿qué hacer cuando llega un paciente con una apéndice amputada o muchas veces pues nosotros que trabajamos en centros de referencia nos van a llamar y nos van a pedir asesoría de cómo cuidar entonces una una apéndice amputada o todo esto es lo que va a decir salve todos los fragmentos posibles porque de esos fragmentos se pueden realizar injertos a posteriori adicionalmente el apéndice amputado pero en este caso la mano usted lo debe envolver en una gasa húmeda luego meterlo en una bolsa sellarla y luego de eso usted la debe suspender en un medio líquido que esté a una temperatura aproximadamente de 4 grados para luego realizar el transporte lo importante es que no se aplique hielo directamente sobre el apéndice apuntado porque amputado porque esto podría generar pues como necrosis y menor probabilidad de poder unir la extremidad ¿cómo se debe cuidar el muñón? ¿sí? como tal entonces en un paciente gravemente lesionado entonces usted debe envolver el muñón con gasa en solución salina luego de eso usted podría poner una bolsa con agua y sellar esa bolsa y que genere frío en la zona para lograr mejor la hemostasia y luego pues poner un vendaje compresivo alrededor de la herida y si es posible pues ponerle una férula al paciente para mayor comodidad un término importante pues como la reanimación del paciente es la cirugía de control daño la clave de esto es que cuando un paciente llega tan gravemente lesionado usted no debe realizar ninguna reparación definitiva porque esto pues va a llevar a mayores tiempos operatorios y esto se ha sucedido a mayor mortalidad usted lo que debe hacer es controlar la hemorragia alinear la extremidad en el caso de lesiones ortopédicas descontaminar y luego liberar compartimientos en caso de que haya por ejemplo un riesgo de un síndrome compartimental una cosa es que usted debe optimizar la fisiología del paciente inicialmente realizar intervenciones que sean cortas llevar al paciente a UCI mejorar la acidosis mejorar el aspecto hemodinámico eliminar la coagulopatía y 24 48 horas después llevarlo a nuevas intervenciones donde se definirá si se realizarán manejo definitivo o seguirán siendo manejos parciales en pacientes con tromoporminas antipersona como lo mencionamos ahorita pues que tienen tanta contaminación muy posiblemente van a requerir múltiples lavados una cosa importante cuando llega el paciente al servicio de urgencias y luego pasa a la sala de cirugía por ejemplo la toma de cultivo no se hace en ese primer momento porque eso va a salir una selva va a ser una infección una contaminación van a salir muchísimos bichos sino que solamente se toman las muestras para para saber si hay una infección o no pues si el paciente tiene signos de infección de resto no solamente se maneja entonces con lavado de abridamiento múltiples lavados en general una cosa es esto pues no es decisión del urgentólogo esto es decisión del cirujano general del cirujano ortopedista de definir qué paciente va a requerir una amputación o en quién se va a intentar un salvamento de la extremidad existen múltiples escalas está el MES el NIS el PCI el SI el HF97 y entonces nuestra guía que tenemos sobre atención a médico quirúrgico de heridos en situación de combate dice que ninguna de estas escalas es superior al juicio clínico pueden ayudar a la toma de decisión pero digamos que es decisión de una manera contextualizada y individualizada si se amputa o no la extremidad no se deben de utilizar pues como de rutina y que solamente se utilizan estas escalas para la toma de decisiones aquí tenemos una de las más conocidas que es el MES que va a evaluar entonces la lesión de tejidos blandos y hueso signos de isquemia de la extremidad el grado de choque del paciente y la edad del paciente si este puntaje es menor a 7 se podría intentar un salvamento de la extremidad pero valores superiores no significa que el paciente tenga que ser llevado pues como a una amputación como tal recuerden que esto no supera el juicio clínico del médico con respecto las pruebas viscoelásticas entonces tenemos dos opciones lastimosamente no las tenemos ahora disponibles en los servicios de urgencias pero digamos que es posible que en el futuro si las tengamos en este momento si activamos el protocolo de transfusión masiva le ponemos tanto plaquetas plasma y glóbulos rojos pero con estas estrategias nosotros podríamos hacer una reanimación dirigida de acuerdo a lo que evidenciamos en el resultado de la prueba y así nosotros decimos le ponemos clio precipitado plaquetas ácido tranexámico etcétera permítame en el segundo con respecto a eso entonces por ejemplo tenemos de acuerdo a la morfología de que se presenta en la pantalla de este trombolestografía o el resultado final uno puede definir esta es una morfología normal si nosotros tenemos por ejemplo esta línea que la definimos como R si está muy prolongada usted va a decir que hay un déficit de factores de la coagulación entonces usted lo que debe poner es plasma fresco congelado si tenemos vea que esta digamos que esta forma es mucho más flaquita que esta usted va a decir que muy posiblemente haya alteración o disminución de los niveles de fibrinógeno entonces lo que va a poner es crioprecipitado si el coágulo se forma pero rápidamente se lisa ese paciente requiere ácido tranexámico o ácido aminocapróico en un paciente por ejemplo que tiene hipercoagulabilidad mire la diferencia entre este y una morfología normal y adicionalmente un paciente que tenga todos los factores alterados tanto factores de la coagulación como del fibrinógeno también de las plaquetas etc entonces de acuerdo a la morfología y a los valores que arroje digamos el resultado de la prueba que es en tiempo real usted puede tener los resultados de esto en 10 minutos y lo puede realizar cada 10 minutos para guiar la terapia del paciente estos son los valores normales y digamos que los los medicamentos que vamos a utilizar para la corrección con respecto a los antibióticos en nuestro medio entonces tenemos un estudio publicado en el 2018 en la revista colombiana ortopedia y es un estudio descriptivo retrospectivo de tipo serie de casos que se realizó entre el 2012 y el 2014 con 126 pacientes incluyó tanto pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego como por minas antipersona y munición sin explotar para todos los pacientes digamos que se definió como un protocolo si tenía una lesión por proyectil de arma de fuego pues se utilizaba cefalosporina de primera generación más un amino glucosio y penicilina cristalina en caso de proyectil por arma de fuego o quinolonas más clindamicina en caso de minas antipersona que se vio que la mayoría de las lesiones fueron unas fracturas abiertas grado 3A en el 71% de las casos los microorganismos más afectados fueron las bacterias gram-negativas y digamos que el enterococos fecalis aunque es gram-positivo digamos que fue la bacteria aislada con mayor frecuencia y lastimosamente a pesar de que se utilizaron estos esta combinación de antibióticos se presentó o se evidenció una tasa de resistencia aproximadamente del 52% en el tratamiento antibiótico empírico y miren que estos fueron digamos que los microorganismos aislados tanto pararias por dispositivos de fragmentación como por proyectiles de arma de fuego y minas teniendo presente que el más común fue enterococos fecales y le siguió pseudomonas originosa entre otros digamos que la guía que nosotros tenemos publicada en el 2011 ellos recomiendan el uso de penicilina cristalina más metroniazol que como vamos a ver ahorita de acuerdo a la epidemiología local pues como una serie de casos del hospital por lo otro un uribe pues digamos que no es muy efectiva o clindamicina y a esto se le agregaba acefalosporina de primera generación más aminoglucosides una guía también publicada en el 2011 para la prevención de infecciones causadas por heridas de combate recomienda solamente el uso de cefasolina no recomienda y si es alérgico pues digamos a los petalactámicos utilizar clindamicina no se recomienda cubrir el gram negativos ni se recomienda la adición de penicilina para cubrir infecciones por clostridios o estraptococcal betamolíticos del grupo A y con respecto a pues un estudio muy criollito pues de aquí del hospital Pablo Tomón Uribe que se recogió digamos que información de pacientes entre el 2003 y el 2005 digamos que se recogieron 151 pacientes y los criterios de inclusión eran pacientes que al egreso tuvieran un código diagnóstico del CID-10 Y362 que eran digamos traumatismos causados por operaciones de guerra causados por esquirlas de minas terrestres antipersona que se evidenció que la mayoría de los lesionados eran de sexo masculino que eran jóvenes la mayoría eran militares que la estancia hospitalaria promedio fue de 20 días y que la mortalidad hospitalaria fue del 4% pero hay que recordar de que como lo mencionamos en reportes posteriores pues una de cada 5 personas muere resultado de exposición a minas antipersona que el tiempo transcurrido desde el momento de la lesión al llegar a un servicio de urgencias fue de 12 horas y que del momento de la lesión al llegar a un quirófano fue aproximadamente de 15 horas y que múltiples pacientes pues la mayoría de los pacientes tenían lesiones múltiples que la mayoría de las lesiones fueron en extremidades más del 88% aproximadamente en miembros inferiores fue el 83% de los casos y que los tipos de lesiones fueron heridas en piel amputaciones fracturas abiertas cerradas y quemaduras se realizaron 313 cultivos 215 fueron positivos y se identificaron 386 microorganismos aproximadamente dos aislamientos por cultivo positivo digamos que hubo pacientes que requirieron hasta 13 lavados y con identificación de microorganismos en varios de ellos de 87 pacientes en los cuales se tomó la muestra para cultivo en 75 digamos que tuvieron al menos un resultado positivo y los vacíos gram negativos digamos que fueron los microorganismos más frecuentes seguidos por cocos gram positivos y luego por vacíos gram positivos y se identificaron 5 cepas de anaerobios pero lastimosamente este estudio no permiten ninguna ninguna conclusión con respecto a los anaerobios porque solamente se tomaron muestras para anaerobios en el 17.5% de los casos que se vio que múltiples pacientes durante los cultivos tuvieron 1, 2 o digamos que el resultado polimicrobiano de los cultivos y que otra cosa se identificaron los principales microorganismos los principales 15 aquí están mostrados en esta tabla de los cuales 11 eran bacterias gram negativas y los otros 4 eran gram positivas siendo pseudomonas originosa pues digamos que la más representativa digamos que estas son las sensibilidades para el manejo que pues que se encontraron en los cultivos de estos pacientes y se puede ver que por ejemplo el uso de ciprofloxacina para gram negativos la sensibilidad pues digamos que o el grado de resistencias es alto al igual que la clindamicina pues el porcentaje de resistencia también es alto no se debe utilizar oxacilina para el manejo de o sospecha de infecciones por gram positivos y digamos que los mejores valores están con vancomicina y linea solida y el uso de ampicilina pues digamos que no se tienen resultados con respecto a la sensibilidad de estafilococos epiarmidin y estafilococosaurus en esta tenemos digamos la sensibilidad de múltiples antibióticos a los microorganismos gram negativos como podemos ver por ejemplo la micasina tiene muy buena sensibilidad al igual que la gentamicina y algunos carbapenémicos digamos que no tuvieron pues como tan buenos resultados por ejemplo el meropene solamente se tenía resultado para uno el imipene mire que era muy bueno 100% de sensibilidad para estos gram negativos que tenían digamos que un porcentaje importante de compromiso en los pacientes el 141 pacientes se administró entonces tratamiento antibiótico empírico el medicamento más usado fue la ampicilina subactán en monoterapia luego le siguió la ciprofloxacina la cefalotina la cefasolina la ceftexona y el imipenen y en terapia combinada pues se combinó ciprofloxacina y clindamicina que ya sabemos que no es muy buena opción la cefalotina lastimosamente no tenemos resultados con respecto al grado de sensibilidad en bacterias gram positivas la gentamicina que si tiene muy buena sensibilidad para bacterias gram negativos y la combinación entonces de ciprofloxacina con ampicilina subactán y cefalotina metronidazol es decir no tenemos ningún esquema que sea claramente dirigido utilizamos casi que prácticamente de todo cuando ya se tuvieron resultados de los cultivos pues en el 46% se requirió cambio del tratamiento y el tratamiento dirigido habitualmente se realizó con ciprofloxacina o ampicil bastionan y cefasolina recordar de que la oxacilina no sirve para tratar infecciones por minas antipersonal en este caso y que muchas veces va a ser difícil discriminar entre colonización contaminación e infección con respecto a los bacilos gram negativos digamos que todos estos medicamentos tienen una sensibilidad mayor al 90% entonces digamos que podrían ser buenas opciones tanto como tratamiento empírico como ya tratamiento dirigido y recordar de que la sensibilidad de ampicilina que fue en este caso el medicamento en monoterapia más utilizado tenía una sensibilidad solamente del 43% entonces es importante señalar que la ampicilina subactán no debe ser la primera opción y que lastimosamente no existe una terapia antibiótica o una combinación que favorezca cubrir todos los gérmenes que pueden estar implicados entonces ¿cuáles son las conclusiones? el manejo de pacientes con trauma por minas antipersonal requiere un enfoque multidisciplinario para lograr buenos desenlaces en los pacientes sobre la terapia antibiótica en el momento no hay nada definido y pues digamos que sería un buen campo para investigación en nuestro medio sabiendo que Colombia es el país con más minas antipersona en el mundo los traumas a pesar de lo que creía yo en vez de estar disminuyendo están aumentando porque pues digamos que el conflicto interno ya en este momento hay aproximadamente cinco grupos armados al margen de la ley que están sembrando minas antipersona y otros dispositivos de fabricación artesanal y recordar de que en Antioquia somos o al menos este departamento es el país con el mayor número de lesiones por minas antipersonas es decir que en algún momento nos va a tocar atender un paciente con este tipo de lesiones muchas de las que nos van a tener en un momento no 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 Gracias por ver el video.